SEGA Hola que tal gente de youtube estamos aqui para un nuevo video y estamos en Recordando el viento viejos Recordando viejos juegos de sega Vuelvemos a ver Son varios que encontramos Ves Uno por uno Vamos a ver primero con el de sony Uhhh es re clasiquisimo Ehh Bueno que era sony Uff que ese sonido gente Ese sonido era epiquisimo Ese sony ching presionita Uff re clasiquisimo Uff esto era la grafica De la que me di Finta Ese sonido Y Ese sonido Vamos Ah U buy V A U 18 9 No, perdí Creo que perdí No, no, no A ver si corre Y eso No No sé por qué Es por arriba Es por arriba No por abajo Es por arriba Pink mover De espacio Vamos Oh Retro Eso Uh Pasamos al primer nivel Creo Mil Es Es Un O Un O Un 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 Piense que me voy a morir por un punto. Esto fue... Rakatamare, fue rapidito. 31.600 Mientras acá vamos para el acto 3 creo. Zona 3. 2. 2. 3. 3. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 6. 7. Uy, el jefe No, mierda Pero por qué Pero sí Carajo No quiero matar el post No Como así Y me mató Creen que me van a creer Cómo morir a esa mamá ¿Qué es posible? Dos veces Ni una sino que dos ¿Cómo? ¿Qué es posible? Y no la cosa es ¿Qué es posible? 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 Más ¿Qué? ¿Qué? No, morir. No, morir.